Hola amigos y amigas, yo soy Tío PacoTobre, hoy estamos jugando aquí, Ejército Online, golpeo del casino, y hoy vamos a hacer una misión de pistolero, ¿vale? Tenemos armas sin marcar, tenemos fusiles MK2 y tenemos fusiles WorldPub. Como me gustan los fusiles, voy a seleccionar los fusiles para robar, y vamos para allá. Pues bueno, pues ya hemos llegado. Bueno, básicamente, lo que les estaré dicho es, si tengo un hangar, no me van a saltar las estrellas, que son cuatro, por cierto. Pero, aunque tenga el hangar, aunque no me salten ya las estrellas, en cuanto me pongan a robar eso, me van a saltar, así que de nada sirve preocuparse. Pero bueno, vamos a encargar a nuestros cabrones. A ver si me pasamos de ese. Bueno, ahora nos largamos con esto. A ver si es importante, para llevarse a la poli de lo que venga, es venir por donde hemos venido. Se debe hacer un buen escondite. Lo bueno es que es robusto, lo aguanta todo. Bueno, pues ahí son cuatro estrellitas, no es un ojo de pavo esto. Os viene el helicóptero, os viene el SWATS, os viene de todo. También estaría bien si tuvierais, si estuvierais bien patrinchados con lendajes. También os puedo decir que esta ha sido un despropósito en cuanto a dificultad. Lo malo es que no puedo disparar. Lo malo es que no puedo disparar. Lo malo es que cuando vais dos o más, uno es el artillero y se dedica pues a encargarse de la basura de los polis. Pero no, aquí no puedo disparar, no tengo para seleccionarlo. Bueno, vamos que ya estamos cerca. Ok. bueno, último blindaje la próxima me matan bien, tengo ayer uno de enfrente vale, ya estamos cerquísimas ya casi tocando ya vale pues este es el escondite donde mejor os podéis librar todas las estrellas que queráis por lo menos cuatro no van a venir ni por ahí atrás ni por aquí delante no van a venir ni por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!